Dice, el área de un triángulo rectángulo isócele es 32 Vamos, un triángulo rectángulo isócele Es que rectángulo, es decir, que este ángulo mide 90 grados y tiene dos lados iguales Y los únicos dos lados que puede haber iguales son los catetos Porque la hipotenusa siempre va a ser más grande ¿Vale? Es isócele, si tú lo dibujas así Se ve que es isócele, pero también es rectángulo Porque este ángulo mide 90 grados Y te dicen que el área es 32 32 centímetros cuadrados Entonces tú piensas que como es isócele, este va a medir lo mismo que este Y además, esta es la base y esta es la altura O sea que la base y la altura miden lo mismo Entonces, como la fórmula es del área, es base por la altura Partido 2 Te quedaría Base por la altura x Partido 2 O sea, x cuadrado partido 2 Eso es el área Y como te dicen que el área es 32 X cuadrado partido 2 Tiene que ser 32 ¿Qué? Nada Paso 2 multiplicando X cuadrado X cuadrado tiene que ser igual a 64 Y x tiene que ser raíz de 64 Que es 8 Yo también daría menos 8 Pero esa solución no No tiene sentido Físico reviewed La respuesta Trápido 2 Despeño Trápido 2 Te quedaría